¿Y este va a tardar mucho o qué? Es puntual, no sé qué le ha pasado hoy. No, mejor. Mira, así aprovecho para decirte una cosa. Estoy muy contento de que al final andéis bien. ¿Cómo al final? No sé, hace un mes o así, no sé quién me dijo que no andaréis muy bien. ¿A poco me contáis mucho más? Porque les dije que prefería no saber, pero... Bueno, a la gente que diga lo que quiera. Hoy vas a ver que con Anson todo genial. ¡Epa! ¿Qué pasa, Koldo? ¿Cómo estás? ¡Aupa ahí! ¡Aupa! Igual hoy te venía fatal, ¿qué edad? No, no, no. De jugar a pelota vengo, hostia. ¡Ah, pelota juegas! Domingos enteros se tiran del frontón. Bueno, eso cuando no hay manifa. Si no mitad manifa, mitad frontón. Compagino deporte, ta independencia. ¿Qué quieres beber? Un pote. ¡Oximari! He hecho aquí un chiquito pa' este. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste. Uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasera la vez tenía sus ocho apellos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía mi abuelo. Anson también tiene muchos. Y muy largos, con K, muchas. ¿Y cuáles son, pues? ¿Qué más da eso ahorita? No, por saber si conozco a alguno, chiqui. Pues... Gabilondo, Urdangarín... Pizarre Targuiñano... Cuatro. Y luego ya por parte de Amá... Y Gartiburu... Edenchur. Seis. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás, o...? No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate. Qué figura. Y me he emocionado, eh, Barcatu. ¿Otegi? ¿Cuño? ¿Y Clemente? ¡Shh! Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice... Clemente es más vasco que la chape. No es vasco ni pa' Dios. No es vasco. ¿Le hacéis gusto que se van a llevar a la familia cuando se entere? Bueno, pero tu nieto sí que tendría ocho, ¿eh? Así que, ala, ¿vamos a cenar? Bueno, bueno. Pero este igual como es Clemente se pide paella o algo. ¿Eh, tú? Venga. ¿Pero qué es eso de Clemente? No me jodas. Yo qué sé, Guilla, pero si no me he echado a llorar de milagro. No deja de hacer la pelota con tanto abrazo y tanta hostia. ¿Para qué hagas un abrazo que no estás en Sevilla? Úsame. ¿Parejo a Bertzándal? A Bertzale. Sí, ¿no? Céntrate. Vamos. Gabón. Hola. Gabón. Hola. Pues hoy tenemos alubias, ensalada mixta, pimientos rellenos de changurro, croquetas de bacalao, revueltito de hongos, chipirones en su tinta, cogote de macruza y chuletón de buey. Yo los chipirones. No es para elegir, eso es lo que viene con el menú. Aquí se come lo que hay. No, no, que los chipirones es lo que más ganas tiene Anchón. Es que siempre está igual con los chipirones, ¿eh, Anchón? Pero de los demás también, ¿eh? A ver si me voy a quedar con hambre. Ahí, ahí. Y para beber, ¿qué os pongo? Vino, sidra. Vino. Las dos. Y sidra también, las dos. Vale. Ay, pero se le ha olvidado decirnos qué vino. Amaya, puedes ir a por la carta, por favor. Ahora, cuando traiga las alubias, le digo... Vete a por la carta, chiqui. Por favor. Oye, ¿tú te crees que yo soy gilipollas o ese? ¿Cómo? Me he dado cuenta desde que te he dado la mano. Mírame a los ojos, hostia, que te estoy hablando. ¿Tambas a creer? Tú a mí no me engañes. Tú no has jugado a pelota en la puta vida. Con estas manos, venga. Bueno, es que hace ya unos meses que acabo la liguilla. Mira, esto es lo que te hace un atún de 920 kilos de costa mafil. Cuando te coge con el hilo de nylon al cuello y... Casi una tonelada de peso. Veinte minutos tirando también. Y no fue capaz de llevarme a su terreno. ¿Entiendes un poquito por dónde voy? Pues creo que es un poco una metáfora entre el atún y yo. Bueno. No sé qué leches le habrás dicho a Amaya para enredarle. Pero como me engañes a mí, ¿eh? Tiro del sedal. Te cojo, te hablando a hostias. Te retuerzo entero y luego hago contigo un nudo marinero. Y esto sí que no son ni matéforas ni hostias estas vuestras. ¿Vale? Y ahora, pues, voy a comer. ¿Qué tal? Bien. Pues muy bien. Aquí con Toita os endó ningún tipo de mal rollo. De ningún tipo. Alubias. Marcos de Cicoita, ¿tenéis, eh... ¿Pianza? Tengo. Pues saca una botella o dos. Dos. Venga. ¿Pero qué anda este? Venga, va, que sigo yo. Acerca el plato. ¿Pero cómo vamos a comer los tres solo con eso? No, no, es para que no se enfríe. Pero si yo con un chupito de estos no tengo ni para empezar.